Hace unos días, el viernes, yo anuncié el arranque del año con el bono de Reyes, el día de Reyes, el 6 de enero arrancó el bono de Reyes. Y a través del sistema QR, la aplicación BQR, bueno, se inscribieron casi 10 billones de compatriotas. Son 8 millones. Ya empezamos hoy, el día de hoy, arrancamos, le empezaron a llegar sus mensajitos, ¿verdad? Y ya comenzamos a depositar los bonos de arranque del año contra la guerra económica, el bono de Reyes a más de 2 millones de compatriotas el día de hoy. Y llegaremos hasta 8 millones y quizás un poco más, quizás un poco más. Y así entonces a las embarazadas del país les anuncio que voy a tener un programa especial de bonos para proteger desde el punto de vista financiero todas las embarazadas del país. Así que a registrarse para recibir la atención integral y el bono parto humanizado que vamos a arrancar a partir de la próxima semana. Bono parto humanizado. Como parte de hogares de la patria, vamos a proteger, vamos a pasar de 1.500.000 hogares de la patria a 4 millones. Y allí debemos proteger a las embarazadas. Así mismo es, por ahí había una amiga que me contaba de otra amiga de ella, una amiga que me contaba de una amiga que está embarazada y el sábado leyeron el carnet y ya entró parto humanizado. Y dijo increíble, ¿vale? Maduro está más pendiente de mi barriga que el marido mío, le dijo un comentario que le hizo. Maduro está más pendiente de mi barriga que el marido mío, mira, ahí en la esquina con los amigos. Atiéndela, ¿vale? Eso es mentira, él está pendiente también. Pero es que yo tengo una simpatía, un amor muy especial por la mujer embarazada, porque es el milagro de la vida. Solo la mujer puede dar el milagro de la vida. Por eso es que la mujer es especial. Y cuando uno dice mujer, dice madre, abuela, tía, madrina, comadre, esposa, hija, nieta. Mujer es lo más grande que hay. Es lo más grande, mujeres. Deben saberlo con humildad ustedes. Ustedes son lo más grande que tiene la especie humana. La mujer es lo más sensible, lo más noble, lo más hermoso. Así que vamos a ir afinando Tarek, Blanca, María Rosa, compañera, Rogelio, Vito, Luis, Luis López. Bueno, compañeros, vamos a ir afinando. Fíjense ustedes. Afinando el plan Hogares de la Patria y en especial vamos a arrancar con parto humanizado. ¿Qué cosas necesita la mujer embarazada desde el punto de vista integral para tener un embarazo sano, bueno, bonito, feliz? Y para tener un parto humanizado y feliz. Lo pongo en el centro del trabajo, del plan. Vengan ustedes con las propuestas. ¿Qué necesitan? Ejercicio. Cursos de conocimiento y preparación. Las medicinas. Amor, amor, mucho amor. Mucho amor, mucha compañía. ¿Verdad? Y el apoyo financiero que yo le garantizo a todas las mujeres embarazadas de Venezuela a través del carnet de la patria, del parto humanizado, Tarek. Blanca, hasta ahora se han registrado en la aplicación del sistema QR, atención, se han registrado 134.457 mujeres embarazadas. Ahí ya tenemos los datos. ¿Cuántas son primerizas? A las primerizas hay que darle mucho conocimiento, mucha confianza, mucha tranquilidad. ¿Cuántas tienen su segundo parto ahora? Su tercero, su cuarto, su quinto, su sexto, su séptimo. Así era la familia de nuestras abuelas. Ocho, nueve, diez, y todavía hay mujeres que tienen... Muchachos, impresionante. La capacidad de la mujer. A ver, yo no veo un hombre pariendo cinco muchachos. Ah, Tarek. Yo no te veo a ti pariendo cinco muchachos. Pare recursos para la patria, pare política, pero muchachos. Y criándolo. Aquí, mi mamá tuvo cuatro muchachos, tres hembras. Y este muchachón que está aquí. La mía tuvo... La tuya tuvo quince, muchachos. Yo soy el menor. Yo soy el menor también. Quince, muchachos. ¿Cuántas hembras tuvo, cuántos varones? Siete varones y ocho hembras. Siete varones y ocho hembras. En Mérida. En Mérida. Ustedes me disculpan, ¿no? Eso es algo bonito. A mí me parece bonito. ¿Cómo crece la familia? ¿Verdad? Tu mamá tiene 93 años. Tu mamá tiene 93 años. ¿Cómo se llama? María Gabriela Durán. Un saludo a doña María Gabriela Durán en Mérida, de 93 años. Mi admiración. María Gabriela Durán. Mi admiración. Total y absoluta. Así que, la tercera tarea de la visita del 13 de enero, casa por casa, despliegue bonito, bonito, con los comités de salud, con los consejos comunales, con las comunas, ese despliegue casa por casa, vital, fundamental. El tercer objetivo, ir. ¿Cuántas embarazadas? ¿Dónde están? Vamos a conectarnos. Vamos a trabajar. Esto es algo bonito. Porque estamos fundando un sistema muy, muy especial de atención a la mujer embarazada, a los niños y niñas de la patria que van llegando para hacer crecer nuestro país. Nosotros, yo estoy dispuesto, Juan Manuel Santos, a asesorarte y mandarte a Blanca de Cabo y al equipo de apoyo para ver si el pueblo colombiano algún día tiene un plan de parto humanizado y las mujeres embarazadas en Colombia son tratadas también. A Juan Manuel Santos, que está aquí al lado. Dada la crisis humanitaria tan grande que tiene Colombia, que ha hecho que 5.600.000 colombianos vengan a vivir con nosotros aquí en Venezuela. Por ejemplo, un pequeño detalle para que lo anoten por ahí.